Quizá no lo diga tanto Como debería mencionar Quizá mi mente olvida cuando Sé que debería recordar Sé que me has dado tanto Sé que me has dado más Mucho más de lo que yo merezco Mucho más Mucho más Quiero agradecer Te vengo a decir Gracias otra vez Con todo mi ser Vuelvo a recordar Tu fidelidad Porque me faltan las palabras Para estresar Quizá Se junten mis errores Me escondo cuando vienes a buscarme Quizá Escucho tantas voces Que me distraen cuando quieres hablar Sé que tu vida has dado Sé que me amas así Que en una cruz mostras Solo estoy Para ti Para ti Para ti Tomas así Quiero agradecer Quiero agradecer Estresar Mi gratitud Mi gratitud Mi gratitud Mi gratitud no acabará No acabará Tu amor Tu amor eterno me seguirá Mi corazón te adorará Con gratitud por siempre Quiero agradecer Te vengo a decir Gracias otra vez Con todo mi ser Vuelvo a recordar Tu fidelidad Porque me faltan las palabras Para expresar Porque me faltan las palabras Para expresar Porque me faltan las palabras Para expresar Mi gratitud Mi gratitud Te faltan las palabras Una vida entera Para agradecer Para expresar Para expresar Para expresar Gracias.